Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, al abalanzarse un hombre armado con un cuchillo sobre ellos en un tren regional en el trayecto entre Kiel y Hamburgo, en el norte de Alemania. Fuentes policiales informaron que el agresor se abalanzó sobre los pasajeros poco antes de llegar a la estación de Brokstead, en torno a donde se grabaron estas imágenes. El semanario Focus informó que el atacante fue detenido poco después. El agresor es un hombre joven de unos 20 años, según el canal de televisión NTV, que se remite a fuentes de la policía de Itzejo, en el distrito donde ocurrió el siniestro.